Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Hoy tenemos un clima más que agradable, y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio, hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Si alguno recién se está acomodando, les avisamos que esto ya está en marcha. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Se quedó corto con ese pase. Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega. Abre la defensa con un pase entre líneas. La mandan hacia adentro. Aleja el peligro por ahora. Sánchez. Cuidado, que puede terminar el gol. ¡Qué bien se escapó! ¡Le pega desde ahí! ¡Ahí está el arquero! Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Fijate como el equipo está presionando bien arriba. Con los laterales adelantados, casi como volantes. Es una buena manera de contener la subida del rival por esa zona. Y además suma gente al circuito ofensivo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y se lleva la pelota. La tira larga cerca del área. Y arranca la contra. ¡Valdés! ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Le da de ahí! ¡El balón rozó el palo! ¡Sánchez! Valdés la saca fuerte hacia arriba. Gran corrida por la derecha. Bucará el centro. Valdés. Es un pase que rompe la defensa. ¡Valor al segundo palo! El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. ¡Final! ¡Final del primer tiempo! Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Te gustó el primer tiempo, Diego? ¿Cómo lo viste? Más allá de la falta de goles, creo que no hay mucho que cuestionar. El equipo jugó muy bien durante esta primera parte. Se mostró sólido en lo colectivo. Buen partido hasta ahora. Nos vamos al descanso. Final de la primera parte con un 0 a 0. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienzo nomás. Sin goles. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Sánchez. Miro el reloj y marca. 15 minutos de esta segunda mitad. Las defensas estuvieron muy firmes hasta el momento. Y los arqueos han sido testigos privilegiados. Hay que salir del libreto. Hay que salir del partido. Así va el cabezazo. Le faltó precisión para definir. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol. Sí o sí. Se la saca de encima. Se la saca de encima. La saca fuerte hacia arriba. El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota ya tiene un hombre permanentemente encima. Saben que a ese jugador no hay que darle tiempo ni espacio. Es lógico que lo marquen hombre a hombre. Abre el juego y lateraliza el ataque. Rodríguez. La juega en largo. Se le va y cabecea. Gol, 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 gol. Gol. Ahí está el autor del gol. Como viene la mano a ese gol puede ser decisivo. Cabezazo preciso tras un centro magnífico. Un excelente impacto de cabeza con la potencia y la dirección justas. Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Esperemos que logren mantener esta importante ventaja. Hicieron un gran trabajo. Viene con pelota dominada y la pica. Saca la pelota y aleja el peligro. Buen despeje en zona peligrosa. Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Ya no queda mucho tiempo. Todo el banco pide la hora. ¿Cómo lo sufren? El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, es cierto. Pero realmente ganaron bien. ¿Qué te pareció el partido, Diego? El estupendo trabajo del arquero y la defensa permitió acabar el partido sin goles en contra. Manteniéndose en nivel va a ser muy difícil ganarles.